Ya me estoy, así calando y mirando el reloj Ya mi corrillo la gata se tira Es el momento y de arranco pues hoy Me voy de cacería Así calado y mirando el reloj Ya mi corrillo la gata se tira Es el momento y de arranco pues hoy Me voy de cacería Hoy sigue la gata tan encendida Buscando cuando a ella se fría Para no quise a dudarme la mía Me voy de cacería Hoy sigue la gata tan encendida Buscando cuando a ella se fría Para con esa dudarme la mía Me voy de cacería Es el momento y de arranco pues la gata me suelta Llego a la bici y veo muchas revueltas Tienen un corte final para el periodo Mi nena no te resiste a hacer lo que te quita Igual, mami, que lo quiero, que no se moría Es tu cuerpo pero Dios fielmente Ándalo loco con el topo huelto Si no tienes amiga cero que un día lo siento Dale, mami, que lo quiero, que no se moría Es tu cuerpo pero Dios fielmente Ándalo loco con el topo huelto Si no tienes amiga cero que un día lo siento Me voy de cacería Me voy de cacería Hoy sigue la gata tan encendida Buscando cuando a ella se fría Para con esa dudarme la mía Me voy de cacería Hoy sigue la gata tan encendida Buscando cuando a ella se fría Para con esa dudarme la mía Me voy de cacería Por Dios, wey, en los falderos Que tengo ayer caldero Ready pa'l ramble de un bicicletero Vámonos pegaditos como en un polero Toma a ser de tus jebitos O el mejor polero Y me la lleve el erolero Tire canado rápido Cayo en acero Hoy loco te dejo La tiraste pa' la calle Cuando estaba en celo Y yo que soy un ratillero Que pa' nada me quiero Ya me estoy Así calando y mirando en el río Ya mi corillo la gata se fría Es el momento y arranco pues hoy Me voy de cacería Así calado y mirando en el río Ya mi corillo la gata se fría Es el momento y arranco pues hoy Me voy de cacería Hoy sigue la gata tan encendida Buscando cuando a ella se fría Para con esa dudarme la mía Me voy de cacería Hoy sigue la gata tan encendida Buscando cuando a ella se fría Para con esa dudarme la mía Me voy de cacería Cris y Ángel Nelly Volvieron los tres perros mami Cristiana de Liao Divino Cris y Ángel Cris y Ángel En la zona Los MVP Agárrate ¡Pla! 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 ¡Pla!